Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal OZ Producciones que se observa en cualquier parte del mundo a través de la internet, a través de YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos por siempre. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita para que reciba los llamados a su correo electrónico cuando haya un estreno en nuestro canal. Y qué bueno encontrarnos en esta oportunidad con alguien de la salsa, nuestro bogotano, colombiano, Andrés Aksuri. Bienvenido por siempre a nuestro canal, Andrés. Y vamos a hablar un poquito de su vida musical y de lanzamientos que está haciendo, por supuesto, en su magnífica voz. Bienvenido a OZ Producciones. Otoniel, hermano, un placer de verdad para mí estar contigo y con toda la gente de OZ Producciones. De verdad, un saludo bien especial. Y muchas gracias, hermano, por esta entrevista, por este espacio que nos permites para difundir nuestra música. Bueno, qué bueno encontrarnos. Hace rato teníamos pendiente hacer la entrevista con Andrés porque no solamente destacamos en nuestro canal la música popular, el vallenato, el merengue, la cultura, el deporte, sino también nuestra salsa que ha estado un poquito relegada en las emisoras, no solamente de Bogotá, sino del país. La salsa colombiana que tanto queremos y tanto apreciamos y que tanto hemos bailado, Andrés. Claro que sí, Otico. Realmente, digamos que es un poco desalentador, por decirlo de alguna manera, que el espacio a veces es un poco cerrado para la salsa, para la sangre nueva. Igual estamos conscientes de que aún hay mucho público que sigue nuestra salsa, que sigue la buena música. Y seguimos haciendo música con el corazón. De cualquier manera, siempre creo que debe haber un espacio que se abra, que se dé alguna posibilidad donde podamos difundir nuestra música. Pero sí hacemos un llamado importante a los demás medios de comunicación, a que seamos un poquito más abiertos a las nuevas propuestas, a la nueva sangre. Yo creo que la salsa no solamente, la salsa tiene una historia bien importante que inicia en Cuba, que trasciende a Puerto Rico y, por supuesto, la historia de nuestra salsa en Colombia, que ha sido tan importante y que digamos que Cali ha sido una de las ciudades que más ha difundido, que más ha apoyado y que más, de alguna u otra manera, nos ha dado salsa propia. Pero bueno, Bogotá también tiene su cuota y creo que es importante que los medios de comunicación también nos escuchen, que los medios de comunicación nos abran una posibilidad y nos abran una puerta para que podamos seguir difundiendo nuestra música. Y, por supuesto, que apoyemos primero lo nuestro, primero nuestra música colombiana. Así es, hay que apoyar lo nuestro. Y está el llamado de Andrés para nuestros amigos de la emisora. Un abrazo muy especial para ellos y gracias por apoyar el talento colombiano. Pero si le podemos un poquito más de porcentaje a nuestra salsa colombiana, seguramente no van a perder sintonía, van a ganar mucha más. Claro que sí y sobre todo que realmente en Colombia hay muchísimo talento. Yo creo que la salsa es algo que si bien se puede decir que no era nuestra como tal, como lo es la cumbia, como lo es el vallenato, como lo es nuestro folclor, creo que hemos adoptado este género con mucho respeto, con mucha responsabilidad y realmente en Colombia hoy día se hace salsa de exportación, se hace salsa de calidad y es importante que así como nos ven afuera, así como seguramente, y hay que decirlo, en países como Puerto Rico, como Ecuador, mi música afortunadamente ha tenido una acogida importante, pues uno que más quisiera que eso mismo se diera en su país. Es lo que uno más quisiera realmente poder, que su gente, que uno sienta ese apoyo y ese calor de parte de su propia gente y que uno diga, qué rico poder estar en mi país, qué rico tocar en mi país, qué rico hacer música y seguir haciendo música donde la gente de mi país también la apoye y la sienta como propia, como suya. Sin duda, sin duda Andrés. Bueno Andrés, ¿cómo son sus inicios musicales? Acá en Bogotá o temprano se lo llevaron para Cali, Medellín, ¿quién lo impulsó desde chico o ya fue en la adolescencia cuando le dio por impregnarse de la salsa? Pues naturalmente seguramente escuchaba a los grandes de nuestra salsa latinoamericana, los puertorriqueños, los cubanos, los neoyorquinos. ¿Cómo se da ese tema en usted? Es curiosa la transición a llegar a la salsa porque realmente mis inicios fueron desde muy chico, muy joven, siempre hubo influencia de la música por parte de mis dos hermanos mayores, hubo influencia de música en casa y digamos que después de haber pasado por el pop, por las baladas, porque digamos que tuve como ese primer amor fue con la guitarra y cantando, después tuve la posibilidad de cantar en orquestas, de empezar a hacer como todo este trabajo en esa, digamos que en ese largo caminar tuve la oportunidad de trabajar con orquestas como los 8 de Colombia, con los que grabé varias cosas que aún se escuchan en la radio y estuve en los Alfa 8, de Luis Eduardo Peñuelas, ahí trabajamos bastante tiempo con Luchito, con los Alfa 8, con La Solución, con Banda Fiesta y digamos que en todo ese proceso, realmente hace tres, casi cuatro años, después de trabajar no solamente con orquestas sino también entrar a trabajar con artistas de la salsa como Milo Ruiz, como Charlie Cardona, Tito Nieves, diferentes artistas que son referentes obviamente de la salsa, pude trabajar durante dos años de planta con el maestro Gilberto Santa Rosa y realmente una experiencia muy grata, muy enriquecedora y digamos que esto aumentó aún más mi amor por la salsa, mi deseo pues de traer una propuesta propia, original, entonces ahí fue donde decidimos. La gente siempre espera que dice, bueno listo, lo he escuchado con el otro. Exacto, oye muy chévere que cantas con no sé quién y siempre has trabajado con tales orquestas y sales aquí y digamos que en el medio de la música te empiezan a ver como un referente en que tocas aquí, tocas allá y grabas con no sé quién, hoy qué nota, pero bueno y lo tuyo para cuándo, dónde está tu propuesta, dónde están tus cosas, dónde está tu música y bueno llega esa posibilidad y como que hubo un cambio de chip y dije bueno ya creo que ya es tiempo y es así como nace mi primer disco, mi primer hijo musical que se titula A Tiempo, donde ahí pues digamos que este es un discurso, un disco de siete canciones, donde incluimos una adaptación de una canción de Pastor López, ¿Cuál de ellas? Amor y Llanto, la incluimos e hicimos una versión muy especial, muy bonita, en salsa, muy respetuosa y los demás temas pues son temas de mi autoría, son canciones que creo que son vivencias que le cuenta uno a la gente, son memorias de un pasado, de muchas cosas, de mucha agua que ha corrido debajo del puente y llegamos a esto y realmente es como mi grito de batalla en este disco, por eso se titula A Tiempo, es como, hey aquí estoy, ya llegó mi tiempo, ya es mi hora, ya es mi momento y eso es lo que quiero pues presentarle a toda la gente, es lo que hemos venido desarrollando durante estos últimos dos años y ha sido una experiencia muy gratificante porque realmente como te contaba, es lindo que en otros países valoren tu música, es lindo que en otros lugares digan oye que chévere lo que haces, a veces eso no se da acá y es lo que uno esperaría, es lo que uno quisiera pero nada, lo que te digo es básicamente parte del proceso, como dice el gran combo esto no es llegué y pegué esto es poquito a poquito y adquiriendo experiencia y exactamente es, porque sabes algo es y portándose bien hombre, pero por supuesto, eso sí que es bien importante porque un artista no solamente es la cantada, no es solamente la voz, es un complemento de muchas cosas y sobre todo es ser persona, que eso es bien importante y que ya no es como anteriormente que se le solía perdonar a nuestra grande figura de la salsa sus situaciones personales ya ahorita con las redes, en cualquier momento que usted tenga un tropiezo con alguien, con un seguidor ahí mismo se lo hacen saber a través de las redes definitivamente, entonces, exacto, las redes sociales nos expusieron aún más y uno piensa en eso, será que la vida de Héctor Lavoe, por citar cualquier ejemplo hubiera sido, hubo cosas que se filtraron, pero qué tal que hubieran existido las redes sociales las redes sociales están en sus propios ex compañeros que las cuentan como anécdotas ya en las entrevistas Claro, definitivamente, es así y hay un historial de una cantidad de cosas, entonces realmente es una responsabilidad yo siempre he pensado que uno como artista tiene una responsabilidad social muy grande es muy importante porque lo que tú escribes, lo que tú cantas, a qué incita, lo que tú cantas, qué transmite, qué mensaje quieres dejar más en un mundo tan complejo como en el que vivimos ahora, pensando en la juventud, pensando en eso, yo pienso que es bien importante Finalmente ustedes son educadores Sí, definitivamente, creo que sin equivoco es así, porque la gente finalmente se apasiona y tiene una conexión muy importante muy cercana con los artistas y por eso pienso que es una responsabilidad muy grande lo que uno comunica lo que uno canta, lo que uno dice, las canciones que tú escribes, a qué llevan Sí, entonces pienso que eso es bien importante y en eso pienso muchísimo, creo que A Tiempo es un disco con mucho contenido donde hay canciones que te motivan a pensar que tu oportunidad siempre está ahí, que la idea es que la tomes que nunca es tarde y hay canciones para bailar, hay canciones para la esquina del bailador que digamos que es esas cosas que mueven la salsa, que son tan importantes entonces está el vacilón, está la canción de la típica historia cotidiana de la vecina bonita pues, que va pasando y tú te imaginas, uy, qué tal si yo le hablo, qué tal si... todo dentro de un contexto muy respetuoso, en un lenguaje muy chévere y obviamente hay canciones de amor, de desamor porque es la vida misma, la vida misma se constituye de esas cosas entonces es lo bonito que creo que en este disco hay bastante contenido, hay canciones para bailar hay canciones para enamorarse, hay canciones para escuchar entonces lo que tratamos de hacer en este trabajo realmente fue eso fue como hacer una mezcla de muchas emociones y muchas cosas para que la gente se trate de sentirse identificada hay de todo para todos, este adelanto precisamente lo tenemos en nuestras manos trae tres cortes, quiero, nadie como yo y dime que sí aquí hay dos de su inspiración, quiero y dime que sí este es un adelanto de un álbum que ya viene pronto antes de terminar este año o ya el lanzamiento será el próximo año ya lo tenemos listo, este disco realmente se va a lanzar este año aprovecho para contarles que el 20 de septiembre voy a estar junto a Gustavo Rodríguez, Elvis Magno y Nino Segarra en Keops estaremos allí con estos grandes artistas compartiendo buena salsa y por supuesto pues les estaré presentando parte de mis canciones, de lo que estamos haciendo y súper invitados para que se conecten porque ya este año tenemos el álbum completo como les digo se titula Tiempo, es un álbum que tiene siete canciones siete porque las cosas se dieron así siete es el número del gran jefe de Dios y realmente me parece que fue algo lindo dejarlo así y hay una canción que se llama El Siete que es del maestro Lisandro Mesa que fue muy popular en el Valle del Cauca por allá en los ochentas claro sí señor, siete son sí, excelente, un saludo muy especial al maestro Lisandro Mesa donde quiera que se encuentre mucha salud, pronta recuperación porque pues ha tenido quebrantos de salud en los últimos años y es un gran referente de nuestra música tropical que apreciamos, que queremos y que siempre lo llevamos en nuestras entrañas bien, tuvo usted la oportunidad de conocerse con Pastor López de decirle yo quiero hacerle un homenaje con la canción Amor y Llanto digamos que desafortunadamente ese punto de decirle y hacerle el homenaje no se nos dio pero sí compartimos muchísimas veces, muchas tarimas alternamos y realmente creo que como de la misma manera en que tú te referías a Lisandro Mesa creo que Pastor López es un gran, absolutísimo gran referente de nuestra música aunque él digamos era venezolano de nacimiento, realmente era un hombre con un corazón muy colombiano prácticamente toda su carrera la desarrolló acá y esos son los artistas pues que se acogieron como hijos y creo que Pastor López dejó un legado que va a perdurar absolutamente por muchísimas, muchísimas generaciones y siempre fue un referente, creo que cualquier cantante colombiano o latinoamericano que haya crecido en la cultura de las orquestas absolutamente tiene que haberse visto, por así decirlo, influenciado por la gran persona y el gran artista que fue Pastor López y que a través del maestro Pastor López, recuerdo que en los inicios o mediados de los años 90 hubo una gran cantidad de orquestas de música tropical que hacían la música de él, como el caso de Iván y su bambán del mismo banda fiesta exactamente hicieron bastantes homenajes, algunos en los que yo participé, claro que sí cabe la pena resaltarlo y no, creo que Pastor López su musicalidad, sus canciones realmente quedaron marcadas en toda una generación y fue un legado muy importante creo que a eso muchísimos quisiéramos llegar a ese nivel de poder decir, mira lo que hicimos y mira cuántas generaciones, mira cuánta gente canta nuestras canciones mira cuánta gente, aparte hablando de lo que yo te decía ahora, respecto al tema de las composiciones respecto a lo que se comunica tú con Pastor López te reías, llorabas, te enamorabas disfrutabas con tu familia en las navidades porque era eso era como el lenguaje era contar las historias cotidianas de la gente y le dedicábamos sus canciones, yo recuerdo y enamorándose, por Dios entonces realmente creo que eso es bien importante para uno como artista decir qué cosas bonitas puedo aprender de otros grandes artistas como ellos que ya han hecho pues todo el camino y nosotros que vamos haciendo el nuestro pues es muchísimo lo que uno tiene que aprender muy bien Andrés terminamos esta primera parte hablando del maestro Pastor López un referente auténtico, maravilloso de nuestra música tropical despidámonos con esa canción precisamente que va a estar incluida en su primer álbum musical con siete cortes y en el cual lleva la canción a morillante claro que sí, dice la vida me ha enseñado a beber amarguras y el destino me ha dado gotas de amarga y hiel la soledad me ha dicho que el dolor de una herida intensamente duele si lo causa una infiel muy bien muy bien es Andrés Azzurri con nosotros aquí en el canal Luceta Producciones ya regresamos en el canal y y y y y o y y y y y y y y y